Ya estamos más cerca de la elevación a juicio. El tema acá es que el doctor Ezequiel Walter, por nombramiento en otra sede jurisdiccional, que era el que estaba llevando la causa como fiscal, en representación del Ministerio Público Fiscal, bueno, ahora ha quedado desierto, por lo cual la doctora Milagros Vega, que es la... la directora de todos los fiscales, ha determinado la subrogancia itinerante de la causa. Así que estamos pidiendo de que una vez que ya esté determinada a dónde va a caer la causa, estimamos que por sorteo debería caer en la fiscalía número 5, a cargo del doctor Hugo Costilla. Entonces vamos a solicitar inmediatamente que, si bien la causa está caratulada solamente como homicidio por relación de pareja, también sea caratulada por el doble agravante de femicidio.